No había que quitar el sistema de los jueces que Dios puso, había que quitar a los hijos de Samuel y poner a gente honrada en ese sistema. ¿Rey quieren? Rey les voy a dar, pero ese rey los va a hacer sufrir. Ahí tienen a Saúl 40 años. No se trataba del sistema, se trataba de las personas. En Génesis capítulo 1 verso 28 leo, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, sé Señor. Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, lo que quiero decir es, nosotros nacimos para señorear. A ver, ¿quiénes creen que Jesús es Señor de señores? ¿Dónde están los demás señores? Nosotros, pero no hemos tomado en serio que debemos señorear. Por eso es que la Biblia dice que incluso toda bestia, digo animal, se logra domesticar por el hombre. Porque tenemos en nuestra naturaleza señorío, pero no nos educaron ni hemos sido educados para señorear. Desde ahí viene el problema de saber elegir gobernantes. Porque si nosotros, ni siquiera nosotros tenemos una educación de cómo señorear en lo que nos toca, ¿cómo podremos distinguir a alguien que debería señorear en nuestro país debajo de nuestro Señor Jesucristo? Creo que tenemos que tomarnos más en serio, porque el mundo se está poniendo feo, peligroso. Y creo que debemos comprometernos de aquí en adelante a aprender más de qué es señorear, de qué es gobernar. La Biblia dice que debemos gobernar bien nuestra casa también. Y cuando digo casa no se refiere solo al hogar. Debes gobernar bien tu trabajo, gobernar tu profesión, gobernar tu empresa, gobernar tu cuerpo. Nosotros nacimos para señorear, ¿me estoy explicando? Porque es que el hijo del tigre rayas trae, ¿me estoy explicando? Somos hijos del señor de señores y rey de reyes. Entonces es imposible que no existan reyes, que no existan gobernantes. Esta es la primera que hay que comprender. Es algo que no te vas a quitar, es algo con lo que vas a tener que aprender a vivir, aprender a elegir, aprender a discernir. ¿Me estoy explicando acá? Muy bien. Segunda cosa, en primera de Samuel, versículo 8, verso 1, leo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vayan anotando, tomen nota por favor. Samuel era profeta, pongan atención, pero sus hijos eran ¿qué? De nuevo. ¿Qué era Samuel? Pero los hijos eran ¿qué? Jueces. Jueces, tú podrías ser profeta y tus hijos podrían llegar a ser jueces, magistrados de una corte, gobernadores, alcaldes, diputados, presidentes. Pero date cuenta de algo, por eso Pablo decía que hay que gobernar bien la casa. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. De nuevo, voy a hacer paréntesis. Quienes engañaron a Darío, el rey Darío, para hacer que Daniel cayera en la fosa de los leones, fueron los sátrapas los que hacían las leyes. O sea que esto no es nuevo. Esto es sumamente antiguo. El problema es que no hay modo que aprendamos. No hay quien nos enseñe. Y miren nada más le voy a ir dando esto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No tenían que ser profetas, pero sí imitar el camino de su padre. Antes se volvieron. Anoten esto, anótenlo. Se volvieron tras la qué. La qué. La avaricia. Dejándose qué. ¿Qué se dejaron? Sobornar. ¿Y luego qué hicieron? Pervirtieron él. Esto último es lo peor. Cuando Salomón el rey asumió el trono, él tuvo bien juzgar un caso. Ustedes se recordarán de dos mujeres que una se recostó sobre su hijo y murió. Y cuando se dio cuenta que estaba muerta, le hizo el cambalache. Agarró el hijo muerto y se lo puso a la otra. Y literalmente se clavó el vivo. Se robó el vivo. Cuando la mujer despierta y ve al niño muerto, dice, este no es mi hijo. Yo lo reconozco. Y llevó el caso al rey Salomón. Salomón, todo el mundo diga, rey. Llevó al rey Salomón el caso. Y el rey recibió a las dos mujeres. Y se conoce el caso como un caso de estudio hasta en leyes, hasta para hacer justicia, para jueces. Y Salomón dijo, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Partan el niño a la mitad. Imagínense esa. Partan el niño a la mitad y denle la mitad a cada una. Y que cada una se iba en su pedazo. Y entonces la verdadera madre le dijo, no, 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 no hagan eso con el niño. Désenlo a la otra. Y Salomón dijo, no, 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 no. El niño es de ella. No es de esta otra. ¿Creen que fue justo? Pero yo no admiro tanto la sabiduría de Salomón en el caso, como lo justo que fue. ¿Ustedes saben quiénes eran las dos mujeres? Eran dos rameras. A la gente no le gusta que diga prostituta, pero es que suenan. Eran dos rameras. Dos prostitutas. Hoy les dicen trabajadoras sexuales. Yo les dije a varias autoridades de Guatemala en este país, en esta época. Yo solo le pido a Dios que en Guatemala exista justicia hasta para una prostituta. Y que la justicia no se viva haciendo solo para los políticos. Salomón, el hijo de David, recibió en su despacho a dos rameras. Y decirle a las rameras en qué puedo servirlas. Y la otra le dijo, mire, rey, este no es mi hijo. Y está muerto. Podrá ser ramera, pero no por ramera deja de tener el corazón de una madre. Yujú. Podrá ser una mujer que salió embarazada en su juventud, pero no por eso deja de tener el corazón de una madre. Podrá ser divorciada o viuda y tiene el corazón de una madre. Nosotros tenemos que orar para que Dios ponga en las cortes gente como Salomón con su sabiduría. Que no haga acepción de personas. Y que puedan recibir a los guatemaltecos para hacerle justicia en todas las áreas de su vida. Para la gloria de Dios. Y veamos a Dios reinar en este país. Eso sería un hermoso y lindo estado de derecho. Yujú. No te equivoques cristiano. La Biblia es un libro de gobierno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis con el gobierno final. Segunda cosa, sigo. Permitieron el derecho. No hay peor cosa. Cuando se habla de corrupción. De gente que recibe sobornos. Comisiones extras que no deben. Todo ese montón de cosas que existen. Y han existido siempre. Lo peor de todo es cuando el derecho se pervierte. Entonces, cuando la gente que gobierna se va tras la avaricia. Dejando sobornarse para torcer el derecho. La cosa no se pone nada buena. A Dios no se le engaña. Está escrito. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Constituye en esa hora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ojo acá. ¿Qué estaba perdiendo Israel ahí? Su derecho a ser soberano en su sistema. Y decir, ¿sabes qué? Tú ya estás viejo. Tus hijos se pervirtieron. Cambiemos el sistema. Y danos un rey como tienen las otras naciones. Ojo. Donde esas naciones no te tienen a ti por Dios. Queremos el sistema de una nación cuyo Dios no eres tú. Te queremos a ti por Dios con el sistema de otras naciones. ¡Yujú! Entonces viene esto. El sistema no era malo. Mira lo que te voy a leer. Pon atención. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti. Sino a mí. Me han desechado. Para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día de los que los saqué de Egipto. Hasta hoy. Dejándome a mí. Sirviendo a Dioses ajenos. Así harán también contigo. Ahora les explico algo. ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¡Bien! Bien. Pon atención a lo que estaba pasando. Como los hijos de Samuel. Profeta. Se dejaron sobornar por la avaricia. Que eso es lo que nunca entiendo. Les agarró la avaricia. Se dejaron sobornar. Torcieron el derecho. Y viene el pueblo y dijo. Tus hijos salieron mal. Como jueces. Tú ya estás viejo. Danos un rey como las otras naciones. ¿Verdad? Estos se volvieron antisistema. ¿Me estoy explicando? No había que quitar el sistema de los jueces que Dios puso. Había que quitar a los hijos de Samuel. Y poner a gente honrada en ese sistema. ¿Me estoy explicando acá? Porque entonces cambiaron de sistema. Dijeron. ¿Rey quieren? Rey les voy a dar. Pero ese rey los va a hacer sufrir. Ahí tienen a Saúl 40 años. No se trataba del sistema. Se trataba de las personas. Ya nos tenemos que reeducar en los años que vienen. Si no queremos perder la soberanía de nuestro país. Para la gloria del Señor. Tenemos que saber qué hace el gobierno central. Qué hacen los diputados. O qué no hacen. O sea, qué hace cada institución. ¿Me estoy explicando? Para entonces saber tú. Ah, bueno. Si lo que conviene es un congreso más balanceado. Ah, entonces mi voto por diputados va para este partido porque así balanceamos el congreso. Ah, pero mi candidato favorito por como puede administrar el ejecutivo y desarrollar el país. Es fulano de tal que sí sabe hacer las cosas. Dice Génesis, fructifiquen, multiplíquense y señoreen. ¿Cómo podemos pedir que alguien señoree si nunca en su vida ha fructificado? Tenemos que orar que una persona en la soberanía de Dios escogida por él haga lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en este país. ¿Me estoy explicando? Hechos capítulo 13, verso 20. Después como por 450 años, les dio jueces. ¿Qué les dio? A ver, di conmigo. Los jueces magistrados son necesarios. Luego pidieron rey. Esta está la historia. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Enjamí, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado, he hallado, he que, he que, a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Levanta las manos y di conmigo, Señor, por favor, encuentra tú, entre todos, a quien tú sabes, que hará lo mejor posible lo que tú quieres para este país. Tomó tiempo hasta que por fin se encontrara un rey. 40 años, que llevara a la paz a una nación. Bueno, David peleó la guerra y después vino Salomón que trajo paz. Oremos que el periodo de paz llegue a Guatemala, mis hermanos. Debemos tener paciencia, a ver, digan todos, paciencia, pero no tolerancia. Mis hermanos, no tienen idea. Lo mucho que yo he orado todo el día de hoy, sintiendo como que estamos bajo peligro. Me duele ver lo que le pasa a Guatemala. Hay políticos diciendo que en Guatemala no se necesita una ley de libertad religiosa porque la Constitución de la República garantiza la libertad religiosa. En Colombia la Constitución dice que hay libertad religiosa y ya pasó en primera lectura una ley en donde no podemos dar terapia en las iglesias y demás personas a gente y niños que se quieran cambiar de sexo. Ya existen países en donde se supone que hay libertad religiosa en donde si tu hijo tiene 12 años se puede cambiar de sexo y tú no se lo puedes impedir o vas a la cárcel. Ni siquiera se trata de si Guatemala va a ser derecha o izquierda. Se trata de si va a seguir siendo conservadora con valores y con principios. Un país que cree en Dios y que cree que él es rey soberano sobre el país. Proverbios 16.32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Necesitamos hombres, mujeres, candidatos, diputados, gobernadores, alcaldes, presidentes que tengan dominio propio. No perfectos porque mira lo que sigue Primero Corintios 11.3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón ¿Quién es la cabeza del varón? Y el varón dice es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Como es la persona de su familia sin embargo Samuel fue un gran profeta Él ungió a David por rey No puedo juzgar a Samuel porque los hijos no le hicieron caso ni cambiar el sistema solo porque esos salieron chuecos Guatemala va a seguir necesitando un congreso de la república Guatemala va a seguir necesitando un ejecutivo Guatemala va a necesitar un ministerio público Guatemala va a seguir necesitando un procurador de la nación Guatemala va a seguir necesitando el organismo legislativo el judicial, los jueces, los magistrados, las salas Lo que Guatemala necesita es que ese derecho no se pervierta No podemos hacer eso Cuando un policía te pare por ir a alta velocidad que te ponga la multa no le saques el billete de 100 pesos Paga la multa Si te piden con IVA o sin IVA Porque tenemos que ser entendidos que somos corresponsables de la corrupción que existe en el país Vamos a necesitar más palabra de Dios que nos ayude a ser mejores y correctos ciudadanos que merezcamos mejores gobernantes ¿Puede dieron un amén? Primera Timoteo 3.1 dice Palabra fiel Si alguno anhela obispado o gobierno Buena obra desea Mis hermanos Deseo que muchos de ustedes lleguen a diputados A gobernadores A alcaldes Presidentes Ministros Que desarrollen el país con honestidad De verdad lo deseo Porque dice la Biblia El que anhela esto Buena obra desea Pero es necesario Que este sea irreprensible Marido de una mujer Sobrio ¿Cómo? 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 Sobrio Sobrio Prudente Decoroso Hospedador Apto para enseñar No dado al guaro No pendenciero ¿De qué son las campañas hoy? No pendenciero No codicioso De ganancia De Sonesta Sino amable Apacible No avaro Que gobierne bien su casa Aquí es donde hago yo el paréntesis Que a Samuel Fue un buen hombre Los hijos Por más que gobiernes bien Tu casa Los hijos pueden tomar la decisión que quieren Que tenga a sus hijos en sujeción En toda honestidad Pues el que Sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito ¿No un qué? ¿No un qué? Pongan atención Digan todos neófito Dí conmigo En los próximos años Nosotros no seremos neófitos Nosotros no somos neófito No podemos serlo No podemos serlo Hola ¿Sabías que puedes ver este video Y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos un video nuevo Y puedas ser el primero en verlo Y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!